Vamos a jugar Animal Crossing entonces, primera vez aquí Me va a acomodarme en la mantita porque hace frío Ya, mi isla no es muy bonita, la idea de este stream en realidad es como decorar la isla Aunque no sé si alcancemos a hacer mucho Pero vamos a ver, porque les quiero dar un tour por la isla primero Vamos a comprar ropita, a ver qué hay Vamos a ver qué hay aquí Vamos a usar este, no me equivoqué Ese y vamos a usar entonces, ah pero no tenemos zapatos negros, vamos a usar unos rosita Rosita o estos ¿Qué tal? ¿Qué tal se ve? ¿Les gusta? Vamos a dejar esto Vamos a ver, ya les voy a hacer un tour por la isla entonces Aquí está la tiendita de ropa Aquí tengo como, no sé, era como un espacio de juegos Y aquí tengo como, no me equivoqué Y acá tengo unas máquinas para jugar Aquí no se puede jugar de verdad Ojalá se pudiera Y unas máquinas expendedoras Tengo ahí una fuente, una máquina de chicle Y acá, esto fue como lo primero que hice Que fue el jardín Con muchas florecitas Una estatua En primavera y en verano es como bonito Tiene una cascadita con manquitos Vamos a vender las verduritas entonces Verdura, verdura Eso también Ya Wilson Hola linda no va Bueno, Animal Crossing en la encuesta En realidad no hice la encuesta Es que quería jugar Animal Crossing La próxima semana jugamos Zelda Nos enseñando a cómo ser millonario en Animal Crossing Este es el truco, de verdad Este es el mejor truco que les puedo dar Si juegan Animal Crossing Pongan muchas verduritas Wilson, me gusta cómo hablan los animalitos Muy divertido Sí, me encanta cómo hablan Ahí vamos a ir a visitar a los vecinos también Después de vender estas cositas Antes de que cierre la tienda Vamos a ir a visitarlos Para que conozcan a mis vecinos de Animal Crossing Vamos a pescar, vamos a hacer todo para que vean cómo es Y después, en el siguiente stream Vamos a destruir toda la isla Para volverlo a una isla japonesa Vamos a hacerle como los puentes que tiene Japón Que siento que mi isla está muy desordenada Muy muy desordenada Como que tengo todo Encima las flores están comiendo el mundo Miren Miren Se descontrolaron Yo he sacado y he botado un montón de flores El otro día también estaba limpiando Pero está lleno, lleno de flores Miren qué es esto Ya no queda No hay piso libre Vamos a vender la verdurita Vecinos Ya conocieron a dos Estaba Corcelia Que era ese caballito morado Y Atagulfo Que estaba por aquí Esta es la casa de Atagulfo Debe estar afuera Sí Corcelia también Ahí estaba Atagulfo Estaba al lado de su casa Y Corcelia vive acá Y también salió Porque la vimos afuera Aquí está la playa Mientras conocemos a los vecinos Le estoy al tour Aquí tengo adornado con eso Aunque no se ve tan bien Aquí está la otra parte de la playa Tengo una piscina Caballitos Estos puestitos Y acá Está la casa de Olivia Pero tampoco está Vamos a ir por acá Acá está Pupas Y le Le arreglé la casa Porque tenía una casa Fea A mí no me gustaba Esta es Pupas Es adorable Calcenicoma Bueno, gracias Pupas Gracias por el regalito Pupas Como que a muchos les gusta Pupas Yo no sabía Este me salió en una de las islas Cuando se había ido Uno de mis vecinos Y no sabía así Llevarlo Pero dije ya Y es adorable Es muy adorable Le vamos a dar un Esta casa la decoré yo Pero es como chica Vamos a dar un duraznito Creo que me quedaba uno ¿No? Sí Duraznito para Pupas Pupas parece una momia Sí Se supone que se llama Pupas Porque tiene heridas ¿O no? Por eso está vendado Se puso oscuro El animal casino Y acá Tenemos otro vecino Ay, no tenemos regalos Para él Este es Proton Muy adorable Dame Ah, y los vecinos acá Tienen distintas personalidades Este tiene personalidad gruñón Pero es adorable Este de acá Tiene personalidad deportista Estos tienen una moletilla Que yo les puse En realidad Le di la moletilla A uno Todos los vecinos Tienen moletillas Como desde antes Pero cuando ya eres amigo Las puedes cambiar Y a uno solo Le dije Di cricocina Y ahora todos Dicen cricocina Al final Le vamos a dar un giro Ay, acá no está Tampoco Ahí tengo a Kabuki Es como En realidad No pensaba llevarlo tampoco Cuando estaba buscando vecino Pero es como japonés Por eso lo adopté Ay, aquí está Feli Me gustan los gatitos Yo quería ser una isla de gatos Buenas yermones No, chas Ay, no tengo nada para ella Le va a dar un giro Ahí Ya tiene personalidad Dulce Ay, me dio un suelo Qué raro Siempre me dan ropa Los vecinos Ya Y acá Oh Olivia no Oh no No Mamá quiero ir a tu casa Pero por la amistad Tengo que Olivia también un gatito Esta es la casita de Olivia Miren Tiene ahí un pianito Y lo genial de acá Es que Uno puede tocar la melodía Es como el acompañamiento de piano De la melodía que está sonando En la radio Bueno, me la hace muy bien Entonces queda todo a destiempo Eso Y ahora vamos a tener que quedarnos un rato en la casa de Olivia Vamos a tener que hablarle hasta que nos diga que nos vende algo Ya, adiós Olivia Ay, pobrecita Bueno, gracias Un regalo, Kabuki Vamos a darle una cerecita Esta es la casa de Feli, me parece Y... Ahí está Kabuki Y miren, aquí está mi mejor amiga del juego Que es muy adorable Siempre dice que yo soy su mejor amiga Miren, purita Es muy adorable Esto de Rosita aquí Y sus muebles también son Se llaman así como adorable Sillón adorable Cama adorable Sí Ay, esa versión no la tengo Vale, mira Nos salen naranjas No tengo Sí, por favor Ay, no Ya me lo sabía Bueno Mi mejor amiga purita Le vamos a dar una cerecita Como que a la casa de purita le falta música Le gasta el último vecino Que es Auri Yo la amo La amo en secreto Es que me gusta mucho su colita Miren Es como de estrellas Toda en su casita es de estrellas Y es como luminosa Es tan linda ¿Qué me dices Auri? Esa es la muletilla que le puse a ella Menos malo le puse cricocina Se necesita Miren, aquí está mi Mi feria de Mi parque de diversiones Tengo algodón de azúcar Tengo el caucel Que se para Esto es para disparar Este mono inflable Pasitas La verdad es que no me puedo subir a ninguno Y la rueda de la fortuna Y un copito Así que vamos a tratar de atraparlo Para no humillarme más Porque no he podido atrapar ninguno Ahí sí, ya Ahí flota Cupito Y acá Tengo el vecino Mi idea era hacer un restaurante al aire libre Pero igual quedó súper desordenado Tengo que ordenar todo Por eso quiero reformar la isla Miren Aquí tengo como cosas de comida Que he estado poniendo Ahí también Aquí se puede cocinar Acá también Una bandejita de té Unas botellas Pero está todo muy desordenado Y por acá Tenemos más flores Que se están comiendo todo Tengo esto con cascadas Disfrutemos del sonido del agua un momento Lindo Lindo, muy lindo Y acá está el puentecito Que lleva a las granjas Ya les mostré Y acá Tengo como un lugar Con juguetes Aquí puse todos los juguetes Que encontré Que vendían en el Mininook Y aquí hay un perrito Con su plato de comida Pobrecito Este libro Que se puede cerrar y abrir Un rompecabezas Este me gusta Porque vuela Un robot Que se mueve Un poquito Y una cajita de muñeca Eso también creo que se prende y se apaga Sí Y el cartelito también La pelota creo que la puedo tirar No estoy segura Sí Y eso es la idea Ah, me faltó mostrarles esto Bueno, acá está mi casa Bueno, pasen a mi casa Aquí Está mi sala de estar Ignoren esa alfombra fea Pero da más puntaje Tengo una estatua de la suerte Una teterita Pastelitos No podían faltar Un reloj Ya lo tenía Y no me lo quisieron vender Tengo un silloncito de masajes Y este es el sillón marroquí Me parece Estoy segura Tengo una tele también por acá Pero no la puedo prender Porque quedo allá Y no alcanzo No alcanzo a prenderla Tengo un Nintendo Con la edición especial De Animal Crossing Una tablet Y acá también puedo cambiar la música No sé ni qué tengo Vamos a poner esto Y pañuelitos Un perrito Y a este lado Pasen por favor Está mi cocina Creo Nunca entré a mi casa ahora Sí, acá está mi cocina En realidad es como una cafetería Porque quería que tuviera Como helados y bufet Y esas cosas Aquí tengo una barra de ensalada Creo que Tocadiscos Debe de darle encendido Ay, no puedo Decer porque está al revés Ahí está Vamos a poner Esto también Ahí está Tiene asientitos Una lámpara de helado Y Ahí tiene helados Me parece que esos eran postres No estoy segura Más postres Máquinas como de batidos Esa es mi cocinita Y ahora pasen por acá Por favor Cuando cargue Me vendes un completo Por supuesto A la orden Déjame terminar el tour Amigo Y te vendo un completo El champa Oli 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 Cayoxol No recordaba que era tan pulento En el marco Sin que culico La cocina Gracias Muchas gracias Yo tenía la casa toda desordenada Llena de cuestiones Y yo ando Pero me salía muy poco el puntaje De la evaluación de la academia Entonces ya la voy a A ver Que sea un poco mejor Pero todavía no me sale tan alto Acá tengo mi closet Con mi ropa Un monito adorable Tenía que tener esto acá Para hacer streaming Mi camita adorable Miren que lindo Más peluches Un silloncito Y acá tengo mi manga Tengo las revistas Y las dos fotos Que me han dado Los vecinos Esos fueron Los primeros vecinos Que tuve Ovinia Y Trotón Ya se fueron Los eché No Yo los quería Pero se fueron Y Aquí está Cuando les chunte La ropa Ya vamos acá Este es el baño Pasen por acá Te imagino diciendo Tengo que ponerme Así Si me pasa La vida real Y en Animal Crossing Aquí tengo Un baño termal Este baño Intenté que fuera Lo más japonés posible Pero esta cosa No es nada japonés Y tengo ahí Un cuadro de fósiles Un Water Un inodoro Japonés Todo japonés Vamos por acá ahora Subimos Subimos O bajamos Subamos Miren Acá está Mi Salón Musical Le deje quedar Acá como Elegante Tengo todos Los instrumentos Que he juntado Algunos Que son muy caros De hecho Debería entrar El piano Que se está mojando En la nieve Y tengo también Como unas obras De arte Ahí en la pared Las falsas Que me vendió Ladino Instrumentos Lo Que me gusta De acá Es que puedo Los instrumentos Se pueden tocar Esto no se puede Así Como le hago Para vivir Ahí Yo también Quisiera Amigo Vamos a vivir Animal Crossing Y Acá También tengo Ese piano Vertical Un tecito Y acá Tengo como Discos Esto era un Escritorio Antiguo Me parece Ay Esta es Bonita Una marima Sáquenme De la Tam No Sáquenme A mí De la Tam También Por favor Y aquí Tengo Una biblioteca Lo que quiero Hacer Igual Es como Una Estantería De manga Pero No tengo Los materiales Acá nos vamos Mi Sala De estar Yakuza Tengo Tengo Algunas cosas Random En realidad Esta no la Decoré Mucho Tengo Una máquina De escribir Ahí Oh Y acá Tengo Cajones Tengo Otro Clóset Un maletín Con dinero Para que Vean La tele Miren Están mostrando Muñequitos De nieve En la tele Esa cosa También Tengo ahí Tengo un aire Condicionado Lo que me hace Falta En la vida Real Y Acá también Este es un Sillón de Masajes Todo Adorable Ando como Muy atravesada Estoy hablando Muy mal Lidia Todo Adorable Chán Museo Ahí está ¿Cómo se llama? Sócrates Es decir Aristóteles Y acá Podemos donar Cositas O Examinar Los fósiles Para donarlos Después Entonces vamos A examinarlos Y yo los vendo Porque ya completé La colección De fósiles Les voy a mostrar El museo Ya Ya Entonces Podemos ir A la parte De los bichos A los fósiles O al acuario Vamos a ir primero Este es el acuario Miren Uno En este juego Va capturando pececitos Los lleva A A identificar Y Quedan acá En distintos tanques ¿Qué tenemos acá? Pes arcoiris Pes ángel Y acá Kili Pes dorado Achú Cupi Lo tenemos aquí Acá Bueno aquí tenemos Más pececitos Tenemos una tortuga Una ranita Acá arriba Tenemos estos peces Piraña Vichir Enciado Dorado Y acá hay más Es gigante Solo hay un pechecito No sé qué Salmón japonés Acá Y acá Aquí estaba la sierra ¿No? Es perlano Salmón Salmón Esturión Un esturión Y el cangrejito Y acá hay más peces Está lleno de peces Está hermoso el acuario Sí, ¿verdad? Pez hueso Es hermoso Es mi Qué lindo está el acuario Me encanta visitar el acuario Es muy bonito Ven aquí hay más Estrellitas de mar Caballitos de mar Hay tiburones también Cangrejito Nadando Muchos cangrejitos Por acá Tenemos el tanque De las medusas Y tenemos Estas cositas Que son Me parece que más De las profundidades ¿O no? Estoy segura Y acá arriba Hay más peces Aún Mira ese pez gigantesco Todavía me faltan peces Para completar el acuario Y Aquí Uno puede pasar Entre medio De los peces Con el tiburón Yo tenía dos tiburones Parece No sé si están los dos Acá Todo muy bonito Y por acá Hay más Es gigantesco Ah, acá están Tiburón Ballena Creo que Aquí uno se puede tomar fotos Uno se puede sentar también aquí A meditar sobre la vida Y ver los peces Ahí están Tiburones 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 Boquerón Y eso Creo que están Al otro lado Tiburón Ballena Remora Jurel Todo chiquito Ahí Todo panzón Tiburón Y Creo que Por aquí Llegamos al final Del acuario Al menos Aquí están Los de las profundidades Ahí Todos chiquitos Todos panzones Pues varón Se la canto Y acá Cangrejo de nieve Calamar Nautilio Eso hay acá En el acuario Este está completo Este sí está completo Ven aquí está todo Por acá Por acá Vamos a ver Vamos a ver el Velociraptor Sí A ver si es que está Están todos Todos No sé si hay Velociraptor Déjenme ver Si está Por acá Por acá A lo mejor Es dinosaurio No Coprolito Huella de dinosaurio Tiranosaurio Me suele la guata Es hora de ir A tomar once A las once No sé si hay Velociraptor Cuánto duran Los directos Pero no se suena Tanta la pregunta Es que nunca antes Había estado aquí Por lo general Entre una y dos horas De hecho ya estamos Terminando el directo En algún momento Hicimos más largos Cuando estaba jugando Spray Pero Tengo que ir a grabar Y a tomar once Mira aquí está Este también Diplodocus Pero Velociraptor Creo que no hay Ese no es ¿Aca? No ¿Y acá? No Y me parece que acá arriba También hay alguno No No, no hay Ah, pero aquí hay algo Muy divertido Ahí tenemos Esta cosa Esta cosa Y esta cosa Lo divertido Es que si uno se pone Acá Se prende la lucecita Chan Pero no se prende acá Yo imagino Que uno tiene que venir Con los vecinos Para que se prendan Las lucecitas Y tomamos un cafecito Y terminamos Por acá Ya Ya, miren Llega Esta parte también Es bonita Están todos los bichos Que he capturado Ahí está la avispa Ese escarabajo Esa cosa Una polilla Las odio Miren Están peleando Pelea de escarabajos Nunca había visto Que pelearan ¿Quién irá a ganar? ¿Irá a ganar alguno? Oh, y se fue ¿Y ganó? ¿Y ganó? ¿Irá a pelear otro? Sale una arañita Ahí también Polilla fea Mariposas Más escarabajos Y aquí corre un río Es súper bonito Es súper bonito Muy, muy bonito Acá hay más Ven Y acá Me parece que están Ven, aquí están estas cositas Como de arena Ahí está el escorpión ¿Eso qué es? Una tarántula Un bichito Hoja Mantis Y un polilla Y acá están estos Llega de bichitos Oh, miren Está ahí ¿Qué es la cuestión? No sé si es una cigarra Parece que es una cigarra Y acá Están como las Las sobras Ah No Están como las que no están En exhibición Eso por acá Y esta es la parte más bonita Creo yo A mí no me gusta tanto Porque a mí no me gustan Las mariposas y las polillas Me dan fobia Pero Ay, miren las luciérnagas Pero Esta es la parte más bonita Creo yo Del insectario Este trabajo está mamadísimo Hay varios que están mamadísimos Miren Acá Están las mariposas Todas las que he capturado Igual ahora no están volando Porque es de noche Pero hay muchas, muchas mariposas Ven Ay, qué lindo Lleno de bichitos Ya Y terminamos Entonces Ya les mostré toda la isla Y creo que todas las cositas Que tengo Lo único que nos falta Es Esto Y acá Podemos tomar Cafecito caliente Creo que no venden Nada frío Están los heladitos Que tenía Como en la bodega Pero no Venden así como cositas frías A veces vienen vecinos También acá A tomar café A ver si viene alguno Hoy A ver si viene canelita Vamos a ponerle Que quede un poquito Para que baje la temperatura Al café Y se toma su cafecito Listo Ahí está canelita Canelita y Tom Nook Que le saca dinero A todos Y acá está el cajero automático Primer día Porque no he jugado Y Miren Este es Todo el dinero que tengo Tengo 7 millones de vallas A pura verdura Ese es mi secreto A pura verdura Y acá también Podemos comprar Cositas Con millas Estas cosas Y Esta No sé si la tengo No, entonces no Y acá Tenemos cositas De Nook Inc Y El Telenook Creo que están Las cositas De Mario Ok Hay un Nintendo Gorro Frigio Vamos a comprar Y acá están Las cositas De Mario Como de evento Creo que ya compré Todo La corona Me faltan Los trajes Como de Mario Y Luigi Estas las tengo El suelo De bloques No lo tengo Y esta Parece que tampoco La vamos a comprar En mi casita Listo Eso es Hicimos un tour Completo Por la isla De Animal Crossing Por mi isla En realidad Por Chocoretto Vamos a Sentarnos aquí Para que Canelita Canelita Nos hable Si es Canelita Y vamos a ir terminando El stream Nos vemos Nos vemos En Youtube Recuerden Sígueme En Facebook También por favor Que estoy empezando A subir los videos En Bilibili Si es que queden En TikTok En Instagram En Instagram Y todo lo que se imaginan Estoy en todas partes Los amo mucho Gracias por venir Son los mejores Los amo Bye bye Gracias por ver No olvides suscribirte Para más videos como este Y si aún no puedes dormir Por favor Mira estos videos Buenas noches Gracias por ver Gracias por ver el video